Vamos al Prado, te invitamos Tiene volar, es lo mejor, no hay igual alrededor Puedes quédate, sin preocuparte A ver verás, amigos farás, ven conmigo al Prado y verás Ven conmigo al Prado y verás Ven conmigo al Prado y verás Hola niños ¿Quién eres tú? Claro que soy yo Para no poder romperme, ¿te estás escondiendo? Así es ¿Pueden encontrarme? Pongan atención a las pistas ¿Tu cola? ¿Estás detrás del árbol? Me encontraron Ustedes sí que ponen atención, no pensé que iban a encontrarme Queríamos encontrarte para escuchar una historia Pues bueno, tengo una buena historia para contarles Pero primero escuchen esta canción Tiene algo que ver con la historia Eres muy atento, tú me escuchas bien Si aprendes todo el tiempo, pierdes el desdén Rojo para, verde sigues, observa el mundo en el que vives Llegó el momento de probar Puede ser atento Puedes ser atento Puedes ser atento Tú lo escuchas bien, que la coñen conmigo, y quieres ver el bien. Llegó el momento de probar, puedes ser atento. Si estaban poniendo atención, supongo que sabrán de qué habla la historia. ¡Miren! ¡Es algo alto! ¡Duelme! ¡Lo siento que sí! Está bien, Aarón. No hay problema. Creo que Aarón necesita poner más atención. Aarón, ¿sabes que si tú pudieras poner más atención, no trotesarías con tantas cosas? ¡Está bien, Aarón! ¿Qué significa poner atención? Bueno, ser atento. Significa tener mucho cuidado con los sentimientos y con las necesidades de otros. ¡Guau! ¡Eso es lo que yo necesito! Tengo una historia. ¡Uy! Una historia. ¿Una historia? ¿A alguien dijo una historia? ¡Oh, hola, Kinky! ¿Vas a contar una historia? Sí, claro, eso voy a hacer. ¿De qué se trata la historia, Kinky? Bueno, habla sobre David y su hijo, Salomón. Salomón era un hombre muy sabio. Su sabiduría venía de que puso atención a su padre y a Dios. ¡Cuándonos la historia ahora! ¡Por favor! ¿Quieren ustedes escuchar la historia? ¡Sí, Matamor, Kinky! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! Hace muchos años, había un gran rey en Israel que se llamaba David. El rey David amaba a Dios con todo su corazón. Él era el rey que Dios había buscado para gobernar a su gente en Israel. El rey David tuvo varios hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Tuvo un hijo llamado Mork? ¿Cómo yo? ¡Mork, Kinky! Mork, si pones atención a la historia, nos sabrá. ¡Está bien! Uno de sus hijos se llamó Salomón. Dios amaba a Salomón. David amaba a Salomón. Y le enseñó todo acerca de Dios. Le enseñó que Dios es grandioso y bueno. Fue muy importante para Salomón escuchar a su padre y poner atención a cada palabra que su padre le enseñaba para ser un gran rey. David le dijo a Salomón. Sé sabio y ten buen sentido. Si amas la sabiduría, ella siempre te cuidará. Si valoras la sabiduría y la haces parte de ti, recibirás grandes honores. La sabiduría hace la vida placentera y venía por un camino seguro. Cuando el rey David se puso viejito y su vida se acababa, llamó a su hijo Salomón a los pies de su carne y le dijo, Haz lo que el Señor ordena y sigue sus enseñanzas. Si lo haces, Dios te bendecirá a ti y a tu gente. Salomón estaba montado en el curro especial de David. Y saltó, el sacerdote, le puso aceite de oliva en la cabeza, pues en ese tiempo eso quería decir que ahora Salomón era el rey. Sonaron las trompetas y todo el mundo gritó, ¡Larga vida al rey Salomón! Una noche, el rey Salomón tuvo un sueño. El Señor lo visitó en su sueño y le dijo, Salomón, pide lo que quieras y te lo daré. ¡Le pedí una carreta nueva o una casa nueva! ¡En ropa nueva! ¡Un millón de dólares! ¡Millones de millones de dólares! ¡Millones de millones de dólares! Porque si tuviera un millón de dólares, podría comprar la prisión y después... ¡Vuelve con nosotros! ¡No, Salomón no pidió nada de lo que tú mencionaste! ¡No, Salomón no pidió nada de lo que su padre le enseñaba! ¡No, Salomón no pidió nada de lo que no había pedido! Y después ... ¡Riquezas y poder! Fue un gran rey. Él siguió los consejos de su padre. Y ponía en primer lugar lo que es importante. La gente vio que la sabiduría de Dios estaba de él. Nunca hubo un rey, ni antes ni después, tan grande como el rey Samuel. Salomón sí te sabía cómo ser atento. Ajá. Ahora entiendo por qué mis padres quieren que se más atento. Tal vez así no me atropecharía con tantas cosas. Así es, Salomón. Escuchemos esta canción y escuchemos más sobre la atención. Salomón sí te sabía cómo ser atento. Salomón sí te sabía cómo ser atento. ¡Viva la atención y escuchemos más! ¡Viva la atención y escuchemos más! Para escuchar a tus padres tus sonidos usarás. Suena un pico y tú ya sabes que te detendrás al saber utilizar tus sonidos y escuchar un gran límite. Salomón sí te sabía cómo ser atento. 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 ¡Sí! Es muy importante ser atento. ¿Verdad, Kinkley? Claro que sí, Monk. Es importante que todo el mundo aprenda a ser atento. Como lo cuenta la historia de Salomón. Tengo que irme, Kinkley. Mi mamá me llama. ¡Anda! ¡Ya se va, Monk! ¡Oh, no! ¡No! Yo creo que Aaron podría ser mucho más atento, Kinkley. Creo que todos podemos intentar ser más atentos. Recuerden la historia de David y Salomón. Y también lo importante es ser atento. ¡Sí, Aaron! Bueno, se los acabó el fin. Adiós, amigos. Hasta pronto. ¡Adiós, Kinkley! ¡Ah, te ha! ¡Adiós, Kinkley! ¡Adiós, Kinkley! ¡Adiós, Kinkley! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video